Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo está, profesor? ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Jenny. Mucho gusto, Danilo, y buenas tardes, Jenny, y Ana, ya con todos los power. Así es. Con la pila bien recargada para esta semana. Así es, así es. Ok. Y yo, ¿qué dice? ¿Está también al 100%? Sí, al 100%. Excelente, gracias. Pues ahí me estaban pidiendo un espacio, ya se van a conectar los amigos de Inglés Corporativo, para unos avisos, ya ellos me van a dar la señal para unos avisos que quieren compartir. Así que pendiente, cuando ellos me pidan el espacio, les voy a agradecer la comprensión de que ellos puedan tomarse unos minutitos, ¿ok? Sí, sí, está bien, está bien. Ok. Aprovechando, aprovechando, gracias, Johanna. Ustedes recién se conectaron, pues, este día vamos a ver la estructura de las campañas. Más que todo para que tengamos una idea de qué camino tomar, porque la campaña tiene una estructura que solo son tres fases que nosotros vamos a aprender y, pues, ponerlas en práctica en cada una de las campañas que nosotros tengamos que mantener, ¿ok? Ok. Bueno, vamos a esperar, son tres para la una, casi siempre dos minutos antes de la una, casi los compañeros empiezan a conectarse, yo les agradezco la puntualidad, y comentarles que ya vamos en qué sesión, Danilo, cuál es la que veremos ahora, a ver si ya va a cuenta. Este, ya me fregó, profesor, ya me fregó, este... Es la catorce, ya solo dos sesiones y terminamos. Sí, sí, esta semana ya vamos a tener un avance importante. Ok, y el miércoles ya terminamos. Sí. Ok, bueno. Entonces ya se iría cada día. ¿Perdón? Ajá. Sí, martes y miércoles sería ya el cierre. Tenemos hoy seis, nos falta el siete y el ocho de marzo. Ok. Excelente. Tiempo, profesor, porque el jueves ya voy viajando yo, voy a salir del país. ¿En serio? Sí, sí, ya no me voy a perder esa sesión. Por favor, ya terminamos. Bueno, es la del cierre y qué bueno que hayan aprovechado. Sabemos que así a grosso modo se trataba de abarcar bastantes cosas. Y hoy vamos a arrancar con el lienzo Canva, ¿verdad? Para que... Pero aplicado al marketing digital, porque es cierto que eso nos ayuda en emprendimiento, ubicar por los recursos, actividades clave, el flujo de caja. Pero hoy lo vamos a ver de una manera enfocada al marketing digital para quienes pues llevan eso ordenado. Sí. El tema del marketing digital, cómo podemos buscar el sentido haciendo uso de la matriz de Canva, modelo de negocio. ¿Ok? Sí. Bueno, son las 12.59, lo veo que no se quieren conectar ahora. Vamos a esperar. Están ocupaditos. Sí, quizás porque cayó también un poco raro, ¿verdad? Que cayó el cierre de mes fue el martes, ¿verdad? Sí. Y algunos todavía están atareados por el cierre de febrero. Ok, vamos a proceder a saludar a otros compañeros que se integran. Julia Rivas, muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Sea muy bienvenida, un gusto. Gracias. A la orden. Ok, vamos a tomar acá los datos. Así que, pendientes, ahora saludamos a José Luis. Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes, licenciado. Un gusto, por aquí estamos. Excelente, gusto saludarle. Muchas gracias, igual. Muchas gracias, licenciado. Ediciana. Comenzamos la presentación de ahí, esperando aquí. Excelente. Bueno, muchas gracias. A la orden. Departimiento ahí, conocimiento. Muchas gracias. Gracias a ustedes por participar. Saludos a Andrea, Nicole, perdón. Estamos en línea. Ok, Andrea y también Fabiola, Alejandra, buenas tardes. Ok, vamos a esperar. Rosario, buenas tardes. Hola, buenas tardes, licenciado. Un gusto, bienvenida. Gracias. A la orden. Ok, vamos a ver aquí en el chat quiénes están reportando. Con gusto le tomamos en el chat ahorita a Andrea, Nicole. Le vamos a tomar la asistencia. Gracias. También a Diana Marcela. Diana Marcela, la vamos a tomar ahorita la asistencia. También a Fabiola Alejandra, vía chat. Acá los apuntes. Y Milagro. Ahí en el chat. Con gusto. Jorge Alberto Acevedo también. Todos bienvenidos, bienvenidas. Y veamos también. Vamos a ir a dos por uno. Voy en el chat y voy. Tengo tres cositas. Tengo la pantalla, el chat y la lista. Vamos a ver quién está acá. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, licenciado. Mucho gusto, Dora. Bienvenida. Repito, en el chat ya tenemos a Andrea Nicole, Diana Marcela, Fabiola Alejandra, Milagro Uriel y Jorge Albert. Dos personas que se han reportado por el chat. De aquí, pues, ya la mayoría ya lo mencionamos. Que tengo en pantalla. No sé, les comentaba al principio, para quienes se comentaron poquito antes de la una. Que me han pedido un breve espacio acá de inglés corporativo. En este caso, solo me notifican. Yo les dije que iba a estar al pendiente para el aviso importante que quieren compartir con ustedes. Solo me confirma Jorge. Y en este momento terminamos de pasar la asistencia. Y usted me avisa, Jorge. Buenas tardes, Dani. Gusto saludarle. Buenas tardes a todos. Y sí, ese sería más o menos ahí por la una y media, Dani. Ah, ok, ok. Está bien. Una y treinta, entonces. Va. Copiado. Ok, una treinta, escuchamos. Van a tomar la palabra los compañeros, Jorge Solorza. Y seguimos con la asistencia. Así que gracias. Adriana Leticia, tranquila. Ya le tomamos la asistencia del chat. Agradezco que me escriban quienes vayan, pues, ahorita no puedan estar via micrófono. Me escriben, por favor, para tomarles la asistencia. Ahorita ya casi iniciamos. Trece cero tres. Para quienes hacen su apunte respectivo. Vamos a hablar acerca de la estructura de una campaña. A mí nos interesa mucho saber. La estructura de una campaña de Facebook. Ok. Ok. Tenemos, ta, ta, ta. Ok. Doce asistencias. Recuérdense que es la jornada número catorce. Ya solo nos quedan dos. Prácticamente martes y miércoles cerrarían. Así que gracias por reportarse. Quienes están activados ahí, ya se anunciaron por micrófono. Y quienes no, me escriben, por favor, al chat. Evelyn, un gusto, un gusto, bienvenida. Ahí se acaba de estar por el chat. Estoy tomando la asistencia del chat de Zoom. También, también, Xiomara Hernández, un gusto, bienvenida. Y por acá, alguien más. Raúl, buenas tardes. No me escriben, por favor, quienes estén de oyente. Agradecemos. Adriana Fabiola González, con gusto. Le estoy tomando asistencia también. Gracias por estar. 13.05 recién, ahorita. Y les pediría que se reporte a quienes están escuchando y no pueden hablar. Y a Zoom. ¿Ok? Y acá, en pantalla, ya están la mayoría. Ok. Repito, el tema número catorce. Estructura de una campaña. Que nos va a servir, pues, para cada plataforma, sabiendo de que Facebook es el que ha dado este orden que yo le voy a compartir. Quizás la idea está muy fundamental. Como les repito, cada compañía, en este caso, las plataformas sociales, tienen el algoritmo. Tienen, obviamente, diferentes contextos para que también lo tomemos en cuenta. Por ejemplo, Instagram, el contexto de Instagram siempre va a ser la parte actual, la parte de los momentos. Se llama Instagram. Lo que refleja, pues, son momentos que podemos apreciar en un instante, es decir, espontáneo. Hay mucho ojo, pues, para quienes están con bastante el tema visual. Es decir, la belleza, los paisajes, eso es de tomarlo bastante en cuenta, que es el algoritmo. Lo que está buscando es la parte de cómo capturar ese momento especial, que nosotros, acuérdense de que, si no sabíamos la historia, quien la fundó realmente, lo que había creado Instagram era para reseñas, de darle una estrellita, dos estrellitas a los restaurantes. Y, fíjense que siempre, a veces, no salen los planes como creemos al principio. Y la esposa le dijo que lo único que le llamaba la atención de la aplicación, Bourbon se llamaba la aplicación anteriormente, y le dijo que lo que le gustaba a ella era una foto, porque como la gente subía una foto de un platillo, ¿verdad? Y lo calificaban, entonces, le dijo, si se le pudiera poner algún filtro para que se vea un poquito mejor, fuera bonito. Entonces, de ahí surge Instagram. Entonces, el algoritmo de Instagram siempre valora aquel contenido que es bastante espontáneo, que realmente es bastante natural. Obviamente, los filtros le ayudan a darle una percepción diferente. Obviamente, también ellos luego innovaron con el tema de los Reels. Es decir, como en un poquito de tiempo, nosotros podemos despertar la atención. Pero lo que siempre se caracteriza es esa espontaneidad que nosotros podemos presentar. ¿Ok? El Facebook, acordémonos de que era una forma de comunicarse entre alumnos de Harvard. Era prácticamente conocer, intercambiar conocimiento, intercambiar temas, ¿verdad? Que estaban de boca en boca en el campus. Por ahí nace el Facebook. Luego, LinkedIn fue alguien que estuvo enrolado un poquito con el tema de Facebook, pero él lo miró más allá de una red social, una red en realidad laboral. Luego, Twitter, sabemos que inicialmente buscaba un beeper, ¿verdad? Que se tirara algo rápido, pero que me conectara con otras plataformas, como era el beeper. Alguien decía, auxilio, troncal del norte, llanta pochada. O sea, palabras pequeñas y un número de teléfono de emergencia. Si gustan, voy a anotar acá, me están escribiendo. Fanny, con gusto, yo le voy a anotar la asistencia. Gracias por reportarse. Y también Eugenia. Pierdan cuidado que ahorita yo les leo. Y pues seguimos con la plática de ahora. ¿Ok? Excelente. Entonces, les decía que esas partes, si nosotros las reconocemos, es decir, es como cuando usted tiene una casa y usted la renta, usualmente hoy se hacen contratos. Es decir, usted pone unas reglas. Mira, no puede clavar aquí. Mira, si vas a reconstruir algo, hay algunos acuerdos. Entonces, las redes sociales sucede lo mismo. Muchas veces, ojo con eso, porque ya les voy a mostrar el contenido. También tenemos que ver también las reglas de ello. Y el algoritmo, por qué me va a valorar mi contenido. ¿Ok? Así que voy a presentar siempre Danilo. Me dice, yo voy a activar ahorita la presentación. Y le entramos junto a las 13.01. Vamos, adelante. Ya está cargando, está cargando. Scamming, scamming. Ya, listo, ahora sí se ve. Va, chivísimo. Ok, resulta de que les traía a colación lo que decía Danilo hace dos semanas acerca del modelo Canva, pero cómo lo aplicamos al marketing digital. Vamos a ir de la mano estas dos presentaciones, la nueva estructura de campaña y qué tiene que ver el Canva para el marketing digital. Pues bien, nosotros necesitamos aliados clave. Así que voy a empezar. Para quienes tienen página web, comen apuntes porque les va a servir muchísimo para quienes traen página web. Fíjense bien. Una de las primeras debilidades que yo encuentro al hacer un análisis es la responsividad o el responsive. Cuando ustedes escuchen el marketing, el responsive significa que la empresa, la persona, el ingeniero, el licenciado, el sistema o quien tenga la expertise de montarle su página web, ahí los aliados clave son los webmasters, quienes tienen página web. Y que también tengan de la mano algún asesor, ¿verdad?, en el tema del responsive. Responsive significa que si yo lo abro desde cualquier dispositivo, la página siempre va a ser amigable. Es decir, no se me va a contraer demasiado, que va a ser poco atractivo. O incluso si para quienes tienen e-commerce, ¿verdad?, y necesitan hacer compras por la página o quienes quieren hacer reservaciones en la página, quienes quieran cotizar productos, tienen que ser bien amigables. Entonces, sus aliados claves son, en este caso, los webmasters, los diseñadores de páginas, pedirle eso, en primer lugar, que sea responsive, que sea responsiva, que se pueda adaptar a diferentes tipos objetivos, ¿ok? Ahora hay otro fenómeno que tiene que ver también con la parte de la interfaz del usuario. Es decir, cómo le vamos a poner bien fácil a las personas que lo que busca sea bien fácil de poder leer, de poder encontrar, de poder interactuar, en el sentido de que las páginas web, que no sea simplemente como un lienzo, ¿verdad?, que nosotros vamos a colocar y que la gente va a leer. Es decir, hacerlo muy intuitivo, que nuestros segmentos sean pocos, ¿verdad?, que no sean muchos. Cuando les digo segmentos, que son las páginas, dentro de la página, el cual sea bastante atractivo. No solo visual, sino que también operativamente, que la persona pueda fácilmente hacer un par de pasos en cada una de las páginas internas. ¿Cuáles serían las páginas internas? Para quienes tienen página web, casi siempre le colocan quiénes somos, ¿verdad? Ahí se lucen, ahí cuentan quiénes son, de qué va la marca, la historia, la misión, la visión. Luego, pues, está el portafolio de productos. Luego se coloca, quito la parte ya de contactos. Y hay quienes, pues, colocan el servicio de atención al cliente en la página web, ¿ok? Eso sería como lo más relevante. Pero algo que yo les diría, para quienes les he echado un vistazo a las páginas de ustedes, quienes me enviaron los links, quizás lo más fundamental es cómo nosotros hoy en día vemos que la tendencia ya no es mucho a leer, o no. Si nosotros nos fijamos, que por sí, por cultura, casi no nos gusta leer. Entonces, ojo, quienes tienen catálogo, les sugeriría, pero para ayer, ¿verdad? Por favor, que ya no saturemos de muchos textos. Es decir, si yo voy a vender viajes, mejor pongamos un testimonial de 20, 30 segundos, donde la persona, o podemos poner una sección en página web, de testimonios, experiencias, vive la experiencia con nosotros, y que las personas puedan alimentar ya un poco más, pasar ese texto extenso, pasarlo un poco más como a pincelada, ¿verdad? De un testimonial, o pueden tener, yo los felicito para quienes tienen productos para área industrial, pero sería mucho más práctico tener como microespacios de cómo poder hacerle más fácil a la persona que conozca mi producto de una manera interactiva. Sé que ahora uno puede decir, vaya, la técnica que se utiliza en la mayoría de redes sociales. Todas las personas que tienen canal de YouTube, en el YouTube, obviamente, si ya tiene cierto tiempo de estar compartiendo contenido, ya puede compartir series bastante extensas. Pero, ¿cuál es el truco? Poder referir a través de Facebook una pincelada, ¿verdad? Si ya el producto y la gente quiere verlo completo, pues te vas a mi canal de YouTube porque ese es el especialista en video. Si lo tengo en la página web, de igual manera, usted puede tener habilitados microvideos, ¿verdad? Ya sea que muestre las características o incluso que lo refiera de su misma página web a ver un tutorial en Facebook, ¿ok? Así podemos nosotros empezar a hacer para conocer primero, de darle a conocer a la gente las características antes ya del contenido un poco más extenso. ¿Se acuerdan lo que decíamos de los clics? Cómo el clic no va a ser necesariamente que me den clic en esa página, sino que cómo le doy clic en el corazón al cliente para que quiera, pues, conocer más y ya va a haber una persona que va a estar encargada de poder darle quizás mayores detalles. Pero, en principio, pueden colocar microtextos también, ¿verdad? Si quieren utilizar, solo pongan las partes más relevantes. Si van a utilizar texto en la página web, las partes más relevantes. Por ejemplo, si es uniforme, ¿qué es lo más relevante? La tela. ¿Se acuerdan la propuesta de valor? ¿En qué se basa usted? Si se basa en precios, obviamente usted va a hacer ver el tema de precios. Si se basa en calidad, ¿cómo va a hacer una muestra de la calidad a través de su página web? Entonces, me cogen ahí, para quienes tienen página web, sería de no saturar mucho, porque ahí sí se programa bastante texto. Sería como tener mejor, si alguien ya es para empresas y si requiere bastante información como para validar las características, sí se puede tener un apartado. Pueden anotarlo por ahí. Un CTA, un call to action, sería descarga las especificaciones, pero ténganla por, sí les pediría que si las tienen por interés, es mucho que mejor. Vaya, pero los amigos que tienen calzado, en el área de calzado, ¿qué es lo que abarca? Y si solo le interesa calzado, no saturar al cliente, enviarle todo el catálogo, cuando realmente lo que anda buscando puntualmente es calzado, ¿sí? Si es señalización, es señalización, ¿verdad? Lo que tenga que, pero lo más relevante, lo más relevante, para que nosotros ahí podamos tener mayor interacción y mayor, pues, facilidad para que los clientes puedan manejar o navegar a través de la página web, ¿ok? Entonces, los aliados clave para páginas web serían los webmasters, que las páginas sean responsive, que las páginas estén lo más atractivas posibles, lo más interactivas. Ahora, en Facebook, ¿quiénes son mis aliados clave? Yo no sé si algunos de ustedes trabajan, hay quienes trabajan con community manager, es decir, que pagan a una agencia externa para que hagan los servicios de administración de las redes sociales. En ese sentido, si alguien está así acá, pues, ese aliado clave tiene que ser, pues, un community manager que tenga, pues, cierto impacto en ese rubro y que ya tenga como aliados clave, digamos, a quienes le ha trabajado y que se puedan ver los resultados. Ahora, si somos nosotros los que directamente estamos haciendo esto, ustedes tienen que ser aliados clave dentro de la misma empresa, el jefe de ventas, la gente de recursos humanos, la gente de habilidad, donde nosotros podemos ver que todo dependemos de todo. Es decir, yo necesito estar con el área financiera para ver si me van a dar presupuestos para cada campaña, ¿ok? Con recursos humanos, si yo estoy reclutando personal, obviamente ver cómo están las tendencias, ¿verdad? En este caso, en mi área, pues, si se está reclutando bien, si se está filtrando bien el recurso humano, porque de repente a veces se cumple con la función de contratar a alguien, por ejemplo, un community manager, pero ¿quién lo va a filtrar? Es decir, ¿quién lo va a validar acerca de esta parte, pues, del manejo de las redes sociales? Luego, pues, tenemos de todas las redes, si están con Facebook, con Instagram, con Twitter, Blanca tiene una pregunta, con gusto. Adelante. Buenas tardes, licenciado, solo informar que voy ingresando a la clase, perdón. Ok, no, no se preocupe, a la orden. Ok. ¿Quién me ha prohibido el café? Vamos a tomar la asistencia, Blanca, con gusto. Pues, sí, les comentaba, porque fíjense de que cuando veo yo que hay community manager externo, de repente no conocen la visión, no conocen la visión, los valores de la marca, y puede hacer que estén como un poquito, no digo que al 100, ¿verdad? Pero puede estar un poco divorciado respecto a la imagen que se está transmitiendo en redes sociales. Ahora puede hacer que sí sean internos, y tal vez lo que está afectando ahí es que no están quizás como bien vinculados, ¿verdad? Con el tema de la parte de, por ejemplo, nosotros queremos renovar, queremos dar un refresh, pero de repente no estamos siendo apoyados, estamos presentando la moción. Entonces, cuando es interno, pues, mis aliados claves tienen que ser donde está la plata y donde están los números, es decir, con ventas que me estén dando información para ver los resultados, ¿verdad? Es decir, cuántos prospectos cada semana están llegando. Acuérdense de que las métricas que hablábamos, en la parte del CPM, el costo por mil, es decir, si estamos invirtiendo en publicidad, ¿verdad?, de atracción, tenemos que hacer números, cuánto me está, cuánto estamos impactando, es decir, cuántos desconocidos se están acercando a la marca. Luego de esos desconocidos, con campañas CPC, costo por clic, es decir, cuántos prospectos ya tenemos que están, pues, ya entrando a mi página, pero ya son prospectos, ya no son solo personas que curiosearon, para quienes se quedaron un poquito de dudas con ese embudo, es decir, al principio, personas que ya me están conociendo, pero ni siquiera se han convertido en prospectos, es el CPM, el CPC, cuántas personas ya empezaron a interactuar y que ya se puede calificar como un prospecto, porque realmente llena las condiciones de mi producto, mi servicio y que estamos ya en negociaciones, y cuántos del cierre ya tenemos nosotros de ventas cerradas, esas son las métricas, es decir, del embudo, cómo se va a estar, cada quien va a saber para cuánto tiempo puede estar haciendo las mediciones, normalmente le piden un reporte del MEP, es decir, cuántos desconocidos hicieron clic, es decir, si puede tener esa métrica, si usted le llegó a 5.000 personas en una campaña, al menos deja 5.000, cuántos, por lo menos, dieron like, por lo menos corazones, si son interesas, etcétera, o incluso a veces le salen las caritas bien sarcásticos, le sale una carita de risa, alguien puede decir, ¿qué le da risa? Al menos se rió, puede ser de que, no sé, ¿cómo medimos eso? ¿Cuánto gente está haciéndose ya conociendo la marca? ¿Cuántos están siendo prospectos? ¿Cuántos cierran? Y por último, ¿cuántos estamos fidelizando? O sea, esos son los cuatro niveles de medición, para no hacerlo muy extenso, que vamos a estar haciendo cada mes, por lo menos para decir, ok, invertimos tanto para ser no conocidos, ¿verdad? Tanto para prospectos, en cierre tanto y en ventas, pues, fidelización tanto. Esa sería como la forma de nosotros estar haciendo mediciones. Pero con el modelo Canva, es decir, ¿qué vamos a alinear? Aliados clave, actividades clave, porque resulta de que, yo les hago un poquito el comentario, cada quien sabrá, ¿verdad? No se confiesen conmigo acá, pero yo les pregunto, imagínense, a veces están compartiendo contenido, pero no del de ustedes, es decir, están a veces replicando de otros memes, de otras marcas, están interactuando, pero yo les digo, las actividades claves, ¿cuáles serían? Solo cuatro. Brandear, funcionamiento, ¿verdad? Luego sería calificando prospectos, luego cómo estamos cerrando ventas, y luego cómo estamos fidelizando. Entonces, mis actividades clave en el día a día, tienen que ir en eso. Si voy a lanzar contenido educativo, que sea para dar a conocer mi propuesta, pero de esos cuantos, yo estoy ya dando clic, ¿verdad? Con cuántos estamos conectando y lo estamos haciendo en prospectos. Entonces, les digo, muchas veces, veo que se están compartiendo en redes sociales, pero no se les está dando énfasis a las actividades claves de ustedes en sus marcas, ¿ok? Posicionándome, prospectando, cerrando, y fidelizando. Repitan conmigo, Adelante, vamos. Sí, prospectando, cerrando, y fidelizando. Son cuatro, son cuatro, me debe uno. Es bueno, primer contacto, contactando. Posicionando. Después cerrando, y después fidelizando. Ok, vamos, me coge ahí, Yesenia, buenas tardes, mucho gusto. Hola, Lick, buenas tardes. A la orden, yo quiero, voy a tomar la asistencia, porque ahorita vi que me pareció, con gusto, alguien más que se conectó ahorita, ya casi tres y media, van a pedir la palabra, los compañeros, el equipo deportivo. Alguien más que me diga hola, si no le había pasado asistencia. Buenas tardes, presente. Hola, Fanny, con gusto. Gracias. Con gusto. Yo también creo que no me habían anotado. Yo, yo, yo. Iván. Ok. Hola, Lick, yo también, yo le había escrito ahí. Perdón. Me comenté un poco tarde. Sí. A la orden, con gusto. Ok. Gracias, Sara, gracias. Norma. Ok, con gusto. A la orden. Ok, estamos empilados. Va, resulta que solo son cuatro actividades claves. estar posicionando la marca, es decir, que la gente nos conozcan, verdad, los, los que son los, los desconocidos. Ese sería el primer paso, que nos reconozcan, los que son, o sea, totalmente desconocidos. Es decir, que ni tienen idea de mi marca, y cómo yo los puedo impactar, verdad. Ese sería el primer paso, actividades claves, posicionar. La segunda, ya hacer, pues, prospectos. Tercero, hacer el cierre. Y el cuarto, fidelizar. Pero tenemos que llevar métricas de eso, que tanto estamos fidelizando, que tanto estamos haciendo cierres. Entonces, esas métricas, como les repito, muchas veces, las vamos a trabajar marketing, porque a veces tienen personal de, de, de venta externa. Entonces, ellos tienen una misión. Luego tenemos algunos ventas telefónicas, otros tienen que hacer ventas por correo electrónico, o a veces nos toca hacer a todos lo mismo, verdad. Nos toca hacer ventas a todólogos, que estamos mandando correos, que estamos viendo la página web, que estamos en Facebook. Entonces, por eso les digo, las actividades claves es de priorizarlas. Podemos poner horario, si es posible, porque uno de los temas también que nos pasa en, en los equipos de venta, y tal o presencial, es que a veces no se, no se organizan y queremos hacer de todas las actividades al mismo tiempo. Entonces, no hay productividad. Es decir, busquemos los horarios adecuados para venta telefónica, horarios adecuados para, eh, eh, todas las actividades que nosotros podamos organizar, de, de, de posicionamiento, de prospección, verdad, de cierre, y de, y de, ¿cómo se llama? De la parte de fidelización. Eh, si nos sabemos organizar, eh, nosotros vamos a poder, eh, también estas, estas actividades claves, organizarlas en ese sentido, porque a veces, como repito, y tómalo con cariño, tómalo con amor, lo que les voy a decir, a veces tardamos mucho tiempo, o sea, ponemos como clave, de repente, aquella, aquellas actividades que realmente no hemos podido filtrar, en la, en la parte de la prospección, ¿ok? Entonces, en la calidad que nosotros podamos prospectar, va a estar la agilización del cierre de venta, y no necesariamente, pues, en las ocho horas hábiles que tenemos día a día, ¿cómo podemos nosotros dejar, eh, estipuladas esas actividades claves, para poder tener, pues, tiempo para todo, y no necesariamente, porque voy a estar, a veces, en la prospección, es decir, yo cuántos prospectos tengo ya para cerrar, y cuáles los veo, que ya los voy a cerrar rápido, ¿cuál sería, vamos a ver, también, la prioridad en ese sentido? Cuando ya tenemos prospectos, ¿cómo le daría la prioridad, a cuáles prospectos, eh, para poder hacer cierre? Eh, le daríamos prioridad, eh, uno, atendiendo el perfil, eh, idóneo, y que se acerca más a la necesidad, eh, porque regularmente, si hay contactos, si hay un primer contacto, hay una, posibles preguntas, o consultas, por ejemplo, y tienen de este color, por ejemplo, y la capacidad tal cosa, eh, y el tamaño tal cosa, eh, y el tiempo de entrega, cosas como esa, ya me dejan ver, que hay un interés, genuino, en nuestra propuesta de valor, y ahí, se trata de destacar los elementos más valiosos, a la necesidad de la consulta, ¿verdad? Para poder intentar cerrarlo. Y, como usted sugería por ahí, eh, ir cerrando la conversación, con un call to action, eh, para generar la venta, para el cierre. Exacto. Ok, entonces, tenemos actividades clave, toda la que tenga que ser enfocada, en nuestra parte, como community manager, o como parte de ventas digitales. Los recursos clave, obviamente, es que tengamos, pues, eh, los recursos para poder dar el ancho, eh, por ejemplo, suele pasar, a veces, el cliente nos hace una petición, eh, de repente, qué recursos, vaya, qué recursos necesitamos en marketing digital. Eh, por ejemplo, algo bien típico, a veces no tenemos, eh, a la mano, como tabulado, el seguimiento. Entonces, a veces nos suele pasar, que los recursos claves serían, eh, toda la data, toda la data que nosotros ya tenemos, eh, actualizada, para poder, a veces, eh, tener a la mano, ya sea, una organización, decir, ah, permítame, no tenéis los, Martínez, en este momento le verifico, y ya tener esos datos inmediatamente, ah, usted es la empresa tal, si es business to business, y, eh, mi compañero me decía que, él está dando seguimiento, es decir, a veces tener mapeado, si es alguien que lo está atendiendo, porque a veces pasa, suele pasar, que como recurso clave, no tenemos, eh, data a veces, eh, como sincronizada, es decir, quién lo está atendiendo, en el caso que ya tengan varios vendedores, y ya tener esa data, actualizada, muchas veces un recurso clave es eso, tener datos, y ver quién le está dando seguimiento, si está en ese nivel también organizado, ¿verdad? quién está dando seguimiento, a quién, eh, esa data a veces hace falta, ¿ok? o de repente, pues se perdieron algunos datos en la plática, ¿verdad? de cierre, o, y no se, no se tiene, o a veces nos pasa que dónde lo anoté, ¿verdad? que a veces podemos entrar en un cuadernito, anotado, y de repente está buscando el permítimo, el permítimo. Sí, ¿verdad? dónde tener la información, que eso es un recurso bien importante, que ya lo tengamos, incluso hasta por pestañas, por colores, eh, aquí me está levantando la mano, creo que Joana, ¿tiene alguna consulta? Sí, solamente como comentario, creo que también, eh, por recursos, a veces también el WhatsApp es una buena opción, porque lleva todo el registro de los, de los comentarios, incluso con el WhatsApp Business, usted puede ir poniéndole etiquetaciones, si es nuevo cliente, si lleva seguimiento, si ya le compró y todo eso, entonces el WhatsApp también como recurso es bueno. Ok, excelente, sí, el WhatsApp obviamente para estrategia de herramientas de comunicación, muy buena, ¿cuál otra herramienta o recurso clave nosotros necesitamos? Eh, bases de datos, necesitamos, pues herramientas, eh, digitales, eh, pero por ejemplo, hoy con el tema de, de, de digitalización, no sé si les ha pasado, que hoy ya prácticamente ya se, se maneja todo digital, ¿o no? Eh, pero de repente, eh, nosotros, tenemos opciones en nuestro portafolio, eh, lo tenemos en digital, ¿verdad? O si lo tenemos organizado por categoría de productos, porque a veces, como repito, un error común, es que a veces se le dice, mira, aquí está el catálogo, y, y se le dice que le te búsquelo, ¿verdad? Ahí está. Entonces, un recurso clave que se puede utilizar es como tener también, como, por secciones, a veces la información, al momento, pues, de compartirlo, o sea, solo le vamos a mandar específicamente, de lo que, de lo que él me está pidiendo información. Entonces, se puede hacer uso, ¿qué? Ya sea de, eh, por ejemplo, la nube funciona mucho cuando nosotros, eh, podemos tener lista, ¿verdad? De contenido, en el cual, pues, si es una cuenta, podemos nosotros tener ya los links, ¿verdad? Eh, listo para decir, ah, de esto me consulta, aquí puede acceder a lo que es la información, sin necesidad, pues, de enviarle toda la, la, toda la información, pero a veces el cliente es bien puntual, podemos tener el uso de la nube, puede ser OneDrive, puede ser Google Drive, tener a veces el link ya listos, ¿verdad? Para poder nosotros enviar información específica, ¿ok? Eh, ¿qué más podemos tener? Eh, por ejemplo, hoy, si ustedes se fijan, ya el fax ya pasó a la historia, ¿verdad? Ya prácticamente ya no, no vamos a, a decir, pero hay todavía empresas que de repente dicen, miren, el fax, ¿verdad? Eh, ya prácticamente ya eso ya está obsoleto, ¿qué podemos sustituir ahora con, con el fax? Eh, voy a hacer un sondeo acá, ¿y quiénes utilizan, por ejemplo, el cámara scanner? ¿Quiénes lo tienen instalado? Levanten las manitas. Ok, Evelyn, Danilo, pongan las manitas digital, ok, Andrea, Michelle, Eugenia, ok, Fanny, Judith, ok, excelente, vaya, el whatsapp, el escáner, perdón, el cámara scanner, ok, Julia también, eh, nos ayuda muchísimo a tener, pues, documentos escaneados, cuando de repente se requiere, ¿verdad? algún documento escaneado en digital, y hoy la ventaja, pues, con whatsapp, o por correo electrónico, podemos nosotros enviar, verdad, información escaneada, puedan bajar la mano, gracias, eh, pero vi que del, del pleno acá, logré ver, al menos en pantalla, como cinco o seis, eh, manitas, ¿verdad? puede ser que los demás, no sé si lo levantaron, pero son, eh, herramientas que nosotros podemos utilizar, eh, escáner, ¿verdad? ya sea, enviar documentos, eh, algunas listas, que de repente nos pueden pedir por ahí, voy a aprovechar de saludar a Mario, David, Ransan, le vamos a tomar la asistencia, ok, y a Andrea Michelle, le había quedado la manita levantada, ok, ok, entonces, los recursos clave a nosotros, nos ayudan, pues, a poder, trabajar el día a día, con lo que es el manejo, pues, del marketing, en digital, las otras herramientas que les decía, era, eh, eh, por ejemplo, plataformas de CRM, puede hacer también lo que es, eh, plataformas también para, para poder nosotros, eh, ir, este, analizando las métricas, eh, les decía Google Analytics, etcétera, eh, ¿quién más? Estaban escribiendo aquí, en el chat, ok, sí, Sarita, ya le, ya le tomamos la, entonces, eh, la propuesta de valor es el siguiente paso, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos, eh, establecer nuestra propuesta de valor? ¿Cómo manejamos la relación con los clientes y los canales? Es decir, para cada canal va a ser un comportamiento totalmente diferente, incluso las audiencias son totalmente diferentes, las audiencias de Instagram, las audiencias de Twitter, las audiencias de YouTube, las audiencias de Facebook, entonces, tenemos que estar validando también nuestros canales, eh, cómo está el comportamiento, y de qué región, eh, pues, están interactuando con ciertos canales. En este caso, nosotros en digital, serían todos los canales digitales, la página web, y el, el correo electrónico. Y los segmentos de clientes, pues, ellos mismos nos van a marcar la pauta, para ver en qué canales, eh, son los comportamientos totalmente, eh, totalmente diferentes y diferentes segmentos de clientes. Si ustedes se fijan, pues, quienes tienen LinkedIn, o ya, pues, tienen el uso de LinkedIn, se van a dar cuenta que las audiencias son totalmente, perfiles muy diferentes, a lo que son los perfiles de Facebook, o, los perfiles de TikTok, de los segmentos de clientes, van a ser totalmente diferentes. Voy a mostrar acá, eh, no sé si los amigos de, inglés corporativo, van a necesitar el espacio. Solo voy a cerrar con esto. Para la campaña de, en este caso de Facebook, solo vamos a escoger tres colores. Ustedes, eh, yo lo pongo así, porque es la forma más básica que nosotros podemos estructurar la campaña. Es decir, en, en, en el verde, vamos a ubicar el objetivo central. Eh, por ejemplo, si es compañía de, de, de seguros, si va a hacer una campaña de un seguro en específico, sería seguro de vehículos, por ejemplo, aquí le pone un objetivo publicitario. ¿Ok? Y, obviamente, puede hacer tráfico hacia la web, o, hacia lo que es, pues, la misma plataforma de Facebook. Los grupos de anuncios, el azul, es para que nosotros organicemos, en base a, los segmentos de audiencia. Entonces, eh, no creamos que, que, con un solo tipo de, 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 de anuncio, nosotros vamos a, obtener el impacto requerido. Si voy a lanzar, voy a hacer una muestra, con la, con lo que son seguros. Campaña, seguros de vehículos, grupo de anuncios. Ok. ¿Qué tipos de vehículos van a, van a entrar en esta categoría? Entonces, puede colocar, eh, si es el, el sedán, de qué año, ¿verdad? Nosotros podemos colocar los grupos de anuncios, de acuerdo al segmento de audiencia. ¿Ok? Eh, ahora bien, si es, por ejemplo, aplica solo para la capital, ah, entonces, ese grupo de anuncios, va a ir al segmento de audiencia, ya sea por, bar de ubicación, o, sea por el tipo de vehículo. Y en el, color naranja, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí vamos a, a, a probar la parte creativa. Esto va más para la parte creativa, eh, los textos, enlaces, videos, el, el, la, la creatividad queda a flor de chile en esta parte. Entonces, cuando nosotros montamos una campaña, no va a ser un solo anuncio, el que nos va a crear los objetivos esperados. ¿Por qué? Porque, imagínense, si nos vamos para Oriente, en, por ejemplo, en Oriente, yo me he fijado que es un estilo de vehículo, que es el que más se utiliza, comparado a la capital, ¿verdad? Comparado, ustedes comparan a Huachapán, con San Salvador, es totalmente diferente. Y si nos vamos para Oriente, entre San Miguel, La Unión, Moratán, este, vamos a ver totalmente diferente. Entonces, si es una campaña nacional, vamos a tener que crear una campaña para los diferentes departamentos y los tipos de vehículos que nosotros quisiéramos anunciar. Solo por poner un ejemplo del tema de seguros. Entonces, la campaña es, el tema en general, los grupos de anuncio es para los targets y el anaranjado es la parte de la creatividad. ¿Ok? No le va a llamar la atención a una persona, imagínense, de 40, 50 años, por el tipo de vehículo, no va a ser igual para una persona joven, ¿verdad? Se puede decir entre 25, 35 años, va a ser totalmente diferente. Entonces, las campañas tenemos que ordenarlas de acuerdo a estos tres colores. El verde, objetivo general, azul, tipo de segmento de cliente y el anaranjado, probar con varios estilos también para cada audiencia. No todos vamos a conectar con las imágenes de la misma manera como me las coloquen, ¿verdad? Esto lo veíamos con una marca bastante grande que me preguntaban, ¿verdad? Miren, me dicen, fíjense que estamos viendo que nosotros lanzamos una campaña de vestidos, eran en el rubro de ropa, y no se tenían de repente las conexiones que se esperaban, pero era por lo mismo, porque es demasiado como básico a veces solo compartir para un tipo de segmento cuando yo quiero abarcar diferentes edades con esa promoción, entonces ahí es donde las campañas no tienen éxito porque no he trabajado para cada segmento de audiencia el tipo de material que voy a utilizar. Para muestra un botón, nosotros vemos los jóvenes de ahora, entre 15 y 16, no es como antes, pues cuando era la publicidad como que todos éramos bien, se puede decir, propensos a veces a reaccionar a la publicidad porque era bastante estándar. Ahora, pues hay diferentes gustos dentro de los mismos jóvenes por su ubicación, por su edad, por su estrato social, vamos a ver que no van a tener el mismo nivel de comunicación con lo que son los anuncios. Entonces ahí tenemos que trabajar estos tres temas para la estructura de la campaña. No sé, por ejemplo, los compañeros de la cooperativa, ustedes en el año pueden decir cuántas campañas podemos lanzar. Las etiquetamos pues el verde para la campaña, el azul para los tipos de segmentos de audiencia y el anaranjado un poquito más la parte creativa. Es decir, tenemos que probar con cuál tipo de anuncio pues estamos conectando más. ¿Por qué? Porque a veces la psicología del color no juega un papel bien importante. La psicología del color pues nos dice de que para cierto tipo de productos tienen que ser ciertos colores. Por ejemplo, el blanco es mucho para el área de salud. ¿Ok? Todo lo que significa blanco es la pureza, la limpieza, la higiene. El naranja tiene que ver con la parte de la solidaridad, el amarillo la alegría. El negro tiene dos contextos, el contexto de luto pero también tiene el contexto de lo que es por ejemplo el tema de elegancia, ¿ok? Diplomacia, el gris también va por esa línea. Entonces, ojo con eso, a veces resulta que tampoco conectamos con las campañas porque para el tipo de producto no utilizamos los colores adecuados siguiendo la psicología del color. Quienes están un poco más en marketing directo sí saben de que eso se toma muy en cuenta. El rojo, el rojo es pasión, el rojo también significa guerra, significa pues sangre, ¿ok? Tenemos el azul que significa diplomacia, el azul significa la parte de la austeridad, un poquito como el orden, ¿verdad? El trabajar esquematizado y la seguridad del color azul. No sé si alguien está creo que ¿Hola? Ok. Entonces, ojo con eso, las campañas a veces mi marca tiene un color, ¿verdad? Y es cierto, yo sé que ese color pues si no lo tomaron, fíjense bien, si no lo tomaron por conciencia de la psicología del color, entonces, ojo con eso, ya tienen que considerar si mi marca pues hace un refresh, ¿verdad? De esa parte, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo por el cual mi marca de repente también los colores están conectando con las audiencias? Repito, amarillo, alegría, naranja, solidaridad, el púrpura significa la parte de la esoterismo, más como un poco espiritualidad, la parte del púrpura, el morado, ¿ok? El blanco ya lo dijimos, la higiene, la limpieza, la paz, el negro, diplomacia, significa pues también luto, tenemos el rojo, pasión, y así pues diferentes colores que también asociarlos, a veces, ojo con eso, si a veces se hace solo porque me gusta, ¿verdad? Yo a veces hago una campaña y uso ciertos colores, a veces también nos conectamos por eso, porque está haciendo uso de tal vez textos muy saturados, el anuncio, también es otra cosa que podemos tomar en cuenta, solo utilizar palabras claves, no poner demasiado texto en las imágenes y pues si son videos que sean de acuerdo a la plataforma, la duración, ¿verdad? No sé si alguien este tiene abierto el micrófono, ok, vamos a verificar acá, pues entonces el tema de la estructura de la campaña nos va a ayudar muchísimo al tipo de públicos, ¿verdad? Si es una campaña para niños, si es una campaña para padres de familia, si es una campaña para empresas, de qué sector son, tenemos que especificarlo porque en la medida que nosotros estructuremos bien la campaña, por ejemplo, si alguien lanza una campaña solo para empresas, habría que ver de qué sector es, que no es lo mismo que yo hago una campaña para el sector agropecuario y mi segmento es más es más como digamos, cuando hablamos de agropecuario sabemos que el contexto es el campo, el ganado, ¿sí? Entonces, los elementos visuales tienen que ir en línea, imagina un agroservicio porque están en esa línea de la parte de del campo, del ganado, etcétera. Ahora, si alguien me dice, bueno, vamos a la tecnología, ¿cuál va a ser el concepto? Pues, concepto tecnológico, vanguardista, ok, si nos vamos para amas de casa, ¿cuál va a ser el contexto? ¿va a ser qué? Depende del tipo de campaña, si es para, si es para qué, para mujeres power, porque hoy está el tema ese de género, ¿verdad? que de repente podemos tener una mamá más ejecutiva, una mamá más un poco más tradicionales, etcétera. Entonces, ojo con eso, cuando lancemos la campaña, hagamos el ejercicio primero, decir, ¿a quién va dirigido? ¿Por dónde ataco el segmento de audiencia? Y en base a la creatividad que es la parte naranja, en base a eso lo voy a hacer. Imagínese, Danilo, le tocará hacer una campaña, por ejemplo, para diplomáticos y tiene que ir enfocada a diplomáticos, ojo ahí, ¿verdad? Es decir, ok, ¿va para qué? Cancilleres de algún país o de repente va a ser para empresas de alto nivel, ok, o por ejemplo, imagínese que si fuera empresa del sector pesquero, empresa de farmacéutica, o sea, eso, ojo con eso, o sea, hay un mensaje subliminal en el tema de las campañas, eso hacerlo un poco antes el ejercicio para definir pues que el anuncio no le voy a decir que va a ser o al 100% le vamos a garantizar el éxito, pero por lo menos al poderlo esquematizar así, yo ya voy a tener un mensaje un poco más apropiado y que va a conectar un poco más rápido con mis audiencias, ok, eso sería prácticamente la parte de la estructura esto lo vamos a seguir mañana el reconocimiento la consideración cómo la generamos y cómo generamos la conversión que es prácticamente los objetivos básicos que nosotros tenemos que manejar a través de las redes sociales reconocimiento consideración y conversión ahí van a ver también unos temas acerca de los portuachos va a depender para cada segmento de clientes que nosotros podemos estructurarlos los portuachos de acuerdo a mi campaña ok ahí cada quien considera respecto a la campaña pues repito depende de la audiencia si van a ser los portuachos que nosotros vamos a utilizar para para cada uno repito sector si es empresa si es sector social si es sector privado si es sector industrial o si es sector gobierno cada uno nosotros tenemos que reconocer que mi campaña podemos estructurarla de esta manera me gustaría si hay algún comentario de alguna marca acá que quisiera un feedback con respecto a este esquema que pudiéramos dar algún algún tips una consulta profesor me gusta mucho el tema de la métrica y de el impacto de la inversión y yo no lo veo como un gasto sino una inversión en la gestión de promover etcétera etcétera nuestros mercados tendrá usted algún set de KPIs por ahí guardadito que ha implementado solo el indicador y la variable nada más este para poder adaptar para esos distintos estados de de la gestión de la venta ok algo de eso pero eso son un poco como le digo por ejemplo porcentaje de suscripción porcentaje de conversión ok repetición de compra porcentaje de share compartidos por ejemplo por ejemplo posicionamiento es las visitas orgánicas o las keywords por cual keyword es decir estas son las métricas por ejemplo posicionamiento porque me buscan más a la hora de tabular por ejemplo una campaña de posicionamiento que fue lo que pegó más o sea cuál fue la palabra clave por la cual conectaron más como lleva a depender del rubro pues si por ejemplo si fue seguro de vida por ejemplo ah yo digo cuál fue la palabra más posicionada quizás en realidad dentro del mensaje uno pone que protege a tus seres queridos por ejemplo o protege no sé ahí habría que medir cuál palabra clave fue la que dio más énfasis la 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 campaña con respecto a por poner un ejemplo de los seguros para si fue seguro de vida cuál sería las keywords posicionadas si fue la palabra seguro fue la palabra que por ejemplo o invierte no sé ahí el KPI va a ser la palabra posicionada para ver por cuál la gente dio más clic por eso les digo la versión despagada la gente usted puede tabular cuál fue la palabra que más dio como resultado de la de la campaña si es visibilidad es decir nuevas visitas usted puede validar verdad las nuevas visitas en este caso estoy hablando de páginas web o el porcentaje de rebote es decir cuánta el porcentaje de rebote es con respecto a una campaña de correo electrónico cuántos por ejemplo hay quienes compran bases de datos y dice ah le voy a mandar a dos mil personas correo entonces si yo tengo una tasa de rebote alta quiere decir que esa o esa base de datos que yo la compré por ejemplo hay quienes que compran bases de datos pero esas son bases de datos que no están bien filtradas van mucho correo que no era que no era pues ajá quizás alguien se los tomaron o incluso se los pueden inventar en los correos en una tasa de rebote en tema de de páginas de correo electrónico en duración media sería esto es más para el tema de youtube por ejemplo cuánto si yo tengo un spot de 30 segundos a los 4 segundos la gente se me aburrió estas son las métricas que son las más estándar duración media es decir si estoy en youtube cuánto la gente dura en mi spot eso me va a dar un KPI de que no está en tocar o sea si dura 30 segundos y a los primeros 4 yo veo que tengo un 90% de gente que solo 4 segundos se conectó hay algo en el inicio que no me engancha en el spot ok luego en la suscripción aquí la pudiéramos cambiar aquí sería tasa de conversión por ejemplo cuántas aquí serían en vez de suscriptores cuántas personas por lo menos ya nosotros estamos ya prácticamente enviando ya cotizaciones ya para cerrar trato estamos hablando de prospectos ok y conversiones en los leads aquí está un error le faltó la A número de conversión del lead es decir cuántos estamos convirtiendo por un no todos los clientes van a tener el mismo lead como lo repito si usted por ejemplo atiende lo que es negocio de empresa el lead para algunos va a ser el tema de precios ¿por qué? porque si es una empresa que necesita minimizar costos ah el lead aquí fue por precio otro va a ser calidad como no todas las empresas ofrecen tienen así productos económicos como tienen también productos primos entonces en esta parte suscripción vamos a validar cuántos se están convirtiendo por calidad cuántos están por la propuesta económica y ya nosotros podemos validar por qué línea los tipos de clientes estamos conectando en base a calidad precio conveniencia o lugar de entrega estos son los KPIs para esta parte ya en la clienta pues podemos decir al mes cuántos convertidos es decir tantos de empresas tantos de gobierno tanto de ONG ahí cada quien depende del rubro que esté va a haber esta tasa de conversión y aquí en ventas este es más para el carrito abandonado es más que todo el tema del comercio en línea el famoso e-commerce a veces muchas personas de repente a última hora pues se arrepienten ya no compran habría que ver qué está pasando ahí porque la gente está abandonando los carritos algo pasa adelante Jorge me está me está pidiendo bueno gracias por eso gracias a la orden buenas tardes a todos estudiantes un gusto saludarles me presento Jorge de parte de su operativo les comento de que ya estamos a punto de dar finalización al curso estamos terminando el miércoles como ustedes lo saben les comento de que estamos está haciendo la debida solicitud para cada uno de los certificados de ustedes así que les comento de que hay algunos participantes verdad que nos hace falta que actualicen sus notas para para que nosotros mandemos el registro a las personas de insafor y a los demás que se traten de conectarse los 60 minutos estos últimos días ya que como les comentamos anteriormente cada minuto es contabilizado y procesado así que esperamos que este está siendo de su agrado verdad que ustedes estén aprendiendo está en buenas manos del licenciado Dani les comentamos que después de eso pues no se queda hasta ahí ustedes pueden seguir el siguiente módulo porque sería en marketing y pues este capacitarse más aún este tema del mercado que es amplio así que pues se les hace este bueno muchísimas gracias a todos verdad por estar todo el tiempo acá con nosotros los que han sido actuales y pues este vamos a estar haciendo las revisiones constantes tanto de las asistencias como de las notas así que pues este muchísimas gracias licenciado Dani los dejo con ustedes cualquier duda o consulta pues están los canales en los cuales se pueden comunicar con nosotros y pues atentos a cualquier este eh situación verdad que estemos pendientes muchísimas gracias ok gracias gracias Jorge por el aviso creo que tomaron pues ahí el punto ok eh gracias por lo que mencionaba Danilo pues acá está los API pues de cada nivel eh y quizás el de los más eh que podemos también ponerle énfasis en la parte de fidelización en este caso aquí habla de número de repetición de compra los share pero en ventas en ventas nosotros la fidelización la podemos ver eh si es negocio tradicional pues por la la recurrencia de las personas al local si es en en la parte eh prácticamente en línea verdad el porcentaje de repetición de la compra nosotros podemos calcular eh que hay tipos de empresas que hacen compras anuales entonces van a ser clientes que los vamos a tener para un año nada más verdad o compran dos veces al año eh por ejemplo las alcaldías la mayoría tratan hay unas compras que las hacen que dos tres veces al año ¿sí? eh entonces dependiendo del rubro que esté así van a ser lo que son aquí sería en vez de sesiones compras recurrentes nosotros tenemos que hacer un análisis de aquellos clientes que me están comprando recurrentes pero no solo decir ah que bueno don Chepe gracias que me compras seguido ¿verdad? eh hoy con la ventaja de la de la digitalización nosotros podemos tener nuestros KPI también eh encuestas de satisfacción donde podemos validar por qué razón la persona está haciendo esa compra recurrente está repitiendo las compras y aquí el Cher sería más que todo eh solo se puede medir con el marketing de referidos que es una forma de nosotros poder medir el impacto que tienen nuestros clientes al poder referirnos a otras personas porque aquí en redes sociales sabemos que el Cher es muy bueno eh que que retuitearon que compartieron la publicación en el tema de ventas yo puedo hacer una campaña de fidelización a través de que los clientes que ya me están comprando cómo puedo yo hacer para que ellos también se conviertan en embajadores y que puedan ellos ahí podemos medir con el marketing de referido también la cantidad de personas eh de clientes promotores que me están llevando a otros clientes eh cada quien sabrá pues en en la medida posible porque casi una de las quejas de mucho es que dicen pero bueno ya tengo 10 años pero ni siquiera un lapicero me han regalado es una queja que a veces dice la gente verdad o a veces nos dice mire yo vengo al restaurante y vengo dos veces al mes verdad pero ni siquiera una galletita me ha regalado entonces ojo con eso verdad que también la fidelización a veces puede ser por temas quizás no mucha inversión pero quienes son bien agresivos en eso son las las empresas de alimentos multinacionales ellos siempre están viendo cómo pues la fidelización cómo buscan dar un impacto a veces de entrada a veces quizás somos a veces de una marca pero me llamó la atención que alguien me decía de una marca mire me dice mire Lick me dice aquí le dejo esta ya de entrada usted porque ya compró la primera vez ya tiene una bebida agrandada para su siguiente compra bueno bueno está claro que es un un ruro bastante complicado pero nosotros en nuestros rubros cómo podemos también hacer estrategias de fidelización para que en el final del embudo estas personas pues sientan que son bien atendidas que sienten que son bastante considerados verdad y que no los vemos como un número más o solo los vemos como no sé o sea la gente siente pues más que todo cuando son ya promotores que dice hey Danilo yo le traje dos clientes más de broma en broma ya le tiran ahí la cantadita pero nosotros también como estamos viendo el porcentaje de fidelización como estamos haciendo una campaña para poder tener algo extra verdad eso sería prácticamente lo de día de ahora no sé Danilo si queda muy ambivo ahí no queda claro profesor queda claro la verdad que esas son demos de KPI que podemos implementar pero tiene mucha razón cuando comentó que depende de lo que hacemos el perfil el momento del mercado también para ir adaptando nosotros esa métrica un elemento muy valioso importante que ayudaría mucho un CRM hay plataformas free que podemos aprovechar pero hay otras también que son más poderosas de paga pero al final yo con algunos emprendedores como son negocios pequeños a veces registrando la facturación y elementos clave del cliente logramos rescatar información valiosa de ellos y yo soy mucho de la propuesta que en la medida de lo posible que usted lo comentó en alguna forma y siempre consultar la satisfacción del cliente porque a veces no es necesario quebrarse tanto gastar las dos únicas neuronas que tengo pensando en los mercados qué pensarán qué dirán no ellos tienen la respuesta y hay unos que son muy sinceros y son capaces de transmitirle a uno transferirle sus preocupaciones sus problemas sus trabajos y ahí está la clave del éxito escucharlos una escucha asertiva ayuda mucho y lo otro es la escucha un poco pasiva diferente y es que cuando nos compran a mí me gusta siempre sugerir depende del cliente por supuesto y depende del flujo de visita es decir para no agobiar la agenda tampoco no se trata de complicar la vida de las personas tratar de registrar el referente por ejemplo a mí me encanta que cuando el cliente es nuevo entender de dónde fue referido cómo nos conoció porque a mí me deja mucha lección eso y ahí yo puedo medir más allá de lo que vimos de la inversión de dónde es que está cayendo ese se está nutriendo ese embudo de venta ¿verdad? y la verdad que son estrategias varias muchas diferentes complementarias ninguna sobra creo que podemos complementar solo hay que ponerse un poquito astuto en el tema de entender qué es lo que a mí me puede convenir para adaptar a mi modelo de negocio y de esa forma ir generando esas actividades clave para la gestión de venta y buscar el aliado clave para poder este hacer ese match entre mi propuesta de valor y mis segmentos de cliente gracias profesor han sido sesiones muy valiosas ok muchas gracias sí la verdad que el tiempo siempre es una debilidad pero espero pues que lo más práctico pueda servirles a cada uno a cada uno en los rubros que ustedes tienen y pues de mi parte eso es lo que tenía para el día de ahora no se les olvide que solo dos sesiones quedan tratemos de estar pues activados al cien por ciento así que muchas bendiciones feliz hora del café para quienes no toman pues un tecito sino agüita creo que ustedes tengan una felicitación gracias equipo que estén bien todos buenas tardes un gustazo saludos bendiciones cuídense feliz tarde a la orden feliz tarde saludos gracias feliz tarde para todos un gusto gracias igual nos vemos a la orden feliz tarde saludos 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 feliciana saludos 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 Gracias por ver el video.